Cáncer, bienvenido a tu lectura semanal del 21 al 27 de octubre. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Cáncer, si no quieres esperar tanto y quieres ser de los primeros videos que son publicados, pues te invito a que dejes tus deditos para arriba, tus likes, tus me gustas y que compartas este video. Los videos más vistos van a ser los primeros en ser publicados y no hay excusa porque la semana pasada Pisis fue el último video en ser publicado y fue el que tuvo más vistas en menos tiempo. Así que tú también lo puedes hacer, Cáncer, si quieres ser los primeros en ser publicados. Mira, esta semana tienes energías de soledad. Así es que algunos de ustedes podrían estar pensando de que el universo, el mundo, las personas, tus amistades, tus familiares te han abandonado, te han dejado solo. Podría incluso ser un sentimiento que tú tengas en estos instantes creado por tu propia mente o podría ser la realidad en la cual tú estás viviendo en estos instantes. Entonces, Cáncer, tienes que preguntarte, ¿esta situación o esta sensación de soledad viene a tu vida por algo que tú has cometido, por algo que tú has hecho, algún tipo de acción que constantemente estás repitiendo un ciclo de vida que no has aprendido a cerrar? ¿O es porque las personas a tu alrededor entonces están actuando de una manera en la cual se aíslan de ti? Tienes que hacer algún tipo de análisis de las personas con las cuales tú te rodeas porque puede que simplemente te has estado rodeando con las personas equivocadas. Ahora vamos a ver la energía de los familiares y tus amistades. Pero te habla de una semana donde podrías sentirte en soledad, donde podrías sentirte de que nadie te comprende, nadie está a tu lado, nadie te apoya. Recuerda que siempre tienes personas a tu alrededor con las cuales tú puedes contar. Así que trata de no estar como encerrado en esa burbuja de que las personas a tu alrededor solamente quieren lastimarte o dañarte. Tal vez esta semana vas a necesitar a buscar alguna persona a tu alrededor con la cual tú puedas confiar. Dice esta carta que no estás solo, que algunos de ustedes esto podría ser algún tipo de situación, incluso donde tú crees estar solo y que crees no tener el apoyo de las personas a tu alrededor, pero que no es de esa manera. Vamos a ver cuáles son las energías de tu familia. Te sale la carta de la luna. Ahí está. Hay separación con tu familia. Y con tus amistades sale la carta del sota de copas. Ya sé qué pudo haber pasado con ustedes. Mira, esta carta me está hablando, la carta de la luna, que aquí hay una separación, hay un distanciamiento entre tus familiares y tú. Y eso puede ser la situación que te está haciendo sentir como triste, como en soledad. Y puede que durante esta semana esos sentimientos estén saliendo nuevamente a la superficie. Y estés sintiendo tal vez de que no puedes llegar a tener esa familia soñada, esa familia que se ve en televisión, que se ve en las películas de Hollywood, una familia feliz, reída, donde todo le va de maravillas a todo el mundo. Y que tú anhelas tener eso. Pero habla de que te pongas a analizar si tú has hecho verdaderamente todo el esfuerzo y todo el trabajo para llegar a tener esa conexión con tu familia. Porque aquí habla la carta de la luna, de un distanciamiento, de una separación en cuanto a los caminos que pudiste haber tenido con tus familiares. Pues puede ser con tus padres, puede ser con tus hermanos, puede ser con personas simplemente cercanas a tu familia. Por ejemplo, primos lejanos, tíos lejanos. Pero hay esta energía en la cual sientes esa desconexión. Y con tus amigos, la carta del sota de copas habla de una conversación que tal vez pudo haber sido un poquito subida de tono, donde hubieron gritos, discusiones, malos entendidos con tu grupo de amistades. Y también se han desconectado de ti. Habla cáncer de que tienes que tratar de controlar tus emociones. Porque a veces puedes tomar las cosas de una manera personal. Tal vez tú digas, no, nada de eso me afecta. Nada de eso me afecta. Todo eso me resbala. Me empatumo con mantequilla. No sé qué dichos tengan en tu país, pero dices como que todo eso me resbala. Pero en realidad, nada de eso te resbala. Todas las palabras o acciones de las personas a tu alrededor te afectan. Y te afectan hasta cierto punto que tú llegas como a explotar. Hay como resentimiento que tienes dentro de ti, que tienes que empezar a liberar. Y eso es algo que tienes que hacer tú, no las personas a tu alrededor. Así que muy atentos con eso. Recuerda que al final viene una pregunta interactiva. Así es que estás pendiente cuando lleguemos a esa parte. Vamos a ver en tu trabajo qué onda para esta semana. Te sale la carta del 2 de bastos. Te habla de comunicación en el extranjero. Te habla de que podrías estar viajando. Te habla de que durante esta semana podrías estar recibiendo incluso hasta una oferta o comunicación de parte del extranjero. Podría ser una oportunidad de trabajo también que podría separarte o alejarte de tu familia y de tus amistades. Y esto parece ser una oferta que tiene que ver con la misma línea de tu trabajo. Pero para otra empresa o tu propia empresa te hace una oferta que no podrás rechazar por lo muy buena que va a ser. Pero eso conlleva entonces que te alejes de tu familia. Tu empresa te está pensando en hacer una oferta. Y esa oferta requiere de que tú te tengas que trasladar por un periodo de tiempo tal vez. Pero eso va a llevarte entonces a distanciamiento con familiares y con tus amistades. Y eso tal vez es lo que tú no quieras hacer en estos instantes. O puede ser también de una manera mucho más positiva que tú estás buscando un trabajo, un traslado dentro de tu propia empresa hacia otro lugar donde tú puedas llevar a tu familia a un lugar mucho más calmado. Pero tienes esas energías de cambio, de viaje y de distanciamiento. Y puedes que si tú tengas un hogar, un núcleo principal, pues tengas a tu pareja y tengas hijos, estés pensando en llevarte ese núcleo principal tuyo hacia otro lugar. Y entonces el distanciamiento es con tu grupo de familia y con tus amistades. No por nada negativo, pero por una buena oportunidad que estás pensando que puedes tú buscar o que puede llegar a ti. Cáncer, si estás buscando empleo, ¿qué te dicen tus cartas para esta semana? Mira, para algunos de ustedes esta carta te habla de éxitos de triunfo, de que vas a conseguir una oportunidad. Y me están hablando de transporte. Así que podrías estar conociendo una oportunidad mientras te estás transportando de un lugar a otro. Puedes ver un anuncio publicitario, puedes escuchar algún tipo de noticia de una persona que está buscando contratar. O podría indicarte también de que algunos de ustedes podrían estar pensando en utilizar su automóvil como para brindar servicios privados a través de estas aplicaciones virtuales como taxis, como servicios privados de transporte. Pues depende de lo que existan en tu país. Pues puede ser Uber, Lyft o cualquiera de estos otros que existan. Porque podrías estar pensando entonces en utilizar tu vehículo o alguien podría estarte dando una oportunidad para que manejes un vehículo. Podrías ser chofer privado, podrías trabajar para algún tipo de medio de transporte de tu país. Podrías estarte llegando esa oportunidad también. O en gran escala podrías tú estar pensando en montar un negocio de transporte, un negocio de taxis, un negocio de transporte de turismo. Podrías tener esas energías a tu alrededor. Los negocios que tengan que ver con turismo van a estar muy bien aspectados para ustedes durante esta semana y por lo general también para ti. Si estás en una relación que va a pasar con tu pareja, veo un rechazo. Puede ser que tu pareja te está dando conflicto con este traslado que tú quieres realizar, con este cambio que tú quieres hacer. O puedes tú ser la persona que le estás diciendo a tu pareja, no, yo no me quiero mudar hacia las afueras de la ciudad. O yo no me quiero mudar hacia el centro de la ciudad. Yo prefiero quedarme aquí en las afueras. Hay energías de eso a tu alrededor, pero aquí en la pareja hay un rechazo. Alguien te quiere hacer una oferta o una propuesta y tú o tu pareja no van a estar dispuestos a aceptarla. Muy atentos con esas energías porque no vayas a hacer que no lo estés aceptando por ser testaruda. Así que analiza. Por eso te estoy diciendo que tienes que controlar tus sentimientos durante esta semana. Trata de ver las cosas de una manera objetiva y analítica. No te dejes llevar al 100% por tus sentimientos. Si estás en una etapa de soltería buscando una pareja, mira, afortunados van a ser ustedes 10 de oros. Te habla de que podrías estar recibiendo algún tipo de invitación. Puede ser de trabajo o puede ser simplemente que tú decides asistir a un evento, una actividad que se dé al aire libre, una actividad que se dé donde vaya a existir una conglomeración de personas. Mucha gente va a ver allí y en ese lugar vas a poder conectar con alguien. Veo que si ustedes cruzan miradas a la distancia y con esta persona entonces podrías llegar a entablar una buena conversación. Es una actividad familiar que se va a realizar al aire libre. Puede ser también ir al cine, puede ser también ir a una obra de teatro, puede ser una actividad como ir a un parque, un concierto, pero todo eso va a estar muy bien aspectado para ustedes para conocer a alguien. ¿Cuáles son los números de la suerte para ti? Wow. Tienes el 10, tienes el 7, tienes el 3 y tienes el 6. Entonces tienes el 17 y el 36. Juega con los números que más resuenen contigo. Y el día de la suerte, un día positivo para que hagas cambios, para que tomes decisiones o para que recibas noticias impactantes, va a ser el día jueves. Muy atentos a las noticias que pueden estar llegando a ustedes el día jueves. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Recuerda, si quieres hacer el primer video en ser publicado, deja tus deditos para arriba y compártelo con tus amistades. Invítalos a que se suscriban y que vean el video completo. Piensa en tu pregunta de sí o no. Yo voy a sacarte dos cartas, la opción A y voy a sacarte también la opción B. Tú toma entonces la opción que quieras. Me conviene cambiar de trabajo. Me conviene mudarme hacia las afueras. Pregunta lo que tú quieras y toma una carta. Si quieres, páusalo para que hagas tu pregunta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. Y con el 6 de bastos, ese es un sí que no se duda. No se puede cambiar en estos momentos. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti. Si quieres hacer tu pregunta, páusalo, haz tu pregunta y después le das play de nuevo. Uy, te sale el no. Si tomaste la opción B, la respuesta es un no y es una respuesta también firme en estos instantes. Gracias por estar conmigo en pantalla en estos instantes. Te aparecen los siguientes videos que te recomiendo en la parte superior, mi página web, para que veas las consultas privadas que ofrezco. De este lado, mi canal secundario JTarotStars. Te decreto mucha luz y progreso.